Tengo ganas de mecerme en una hamaca Sin tener que estar pendiente al celular Porque aquí los que me buscan me conocen Y saben donde me pueden encontrar Tengo ganas de mirar por la ventana De tener el mundo mientras veo el atardecer Que un aroma de nostalgia me embriague el alba Por si acaso pasa el tiempo sin volver Quiero tener tiempo pa' perder el tiempo Viendo la marea como viene y va Y con el corillo que nunca me falla Ir de pesca como lo hacía mi papá Hoy transito por la ruta del recuerdo De mi hogar, santuario, pesca, bella, escuela No se apuren si de pronto no aparezco Si me buscan me encuentran en Isabela No se apuren si de pronto no aparezco Si me buscan me encuentran en Isabela Hoy me desconecto, hoy no me consigue nadie Tú no me llames que yo te llamo Cuando vuelvas de Isabela Primera parada, sector california A comer arroz del que me hace mi vieja Tú no me llames que yo te llamo Cuando vuelvas de Isabela Escuchando salsa de Johnny Ortiz Feliz en la tienda de Tato Pegado a la bellomera Tú no me llames que yo te llamo Cuando vuelvas de Isabela Saludos a la gente de Arenales De Bajura Mejugo Coto Calateo Guayabo Guerrero A la gente de Jogo Ganada Mora Mana Especialmente a mi gente del sector california Búscame en la playa de Villa Pesquera Sentado con mi viejo debajo de una palma Si me buscas estoy en mi pueblo Es así Y mi cosito del alma Voy en transito por la ruta del recuerdo De mi pueblo amado y me causa nostalgia Si me buscas estoy en mi pueblo Y mi cosito del alma Me encuentras en la cancha de Florida Jugando baloncesto con Rueda No me llames que yo te llamo Con los muchachos de la cuesta De la Florida La media cuerda Ahora Si es para un rumbo Charly Bella Hermana Bella Yo de Ortiz En mi No me llames que yo te llamo No quiero saber de nada Mucho menos del trabajo No me llames que yo te llamo Y el que me hable de negocios Lo voy a mandar pa' mi lado No me llames que yo te llamo Que no me moleste nadie Hoy estoy descomendado No me llames que yo te llamo Un saludo muy especial Para mi hermanito Carlos Vega Johnny Ortiz Y todos esos isabelinos Que han sacado la cara por su pueblo Esto es para ustedes de corazón